El renacimiento es el gran momento, como les decía. Pongo estos dos modelos de escultura ecuestre, porque son dos ejemplos contrapuestos. El Coleoni de Verocchio, que tiene un lenguaje del cuerpo muy distinto al Gatamelata de Donatello. ¿No es cierto? El lenguaje del cuerpo del Coleoni es como un personaje que está enfrentándose al enemigo. Está en tensión, porque hay que meterle miedo a un enemigo que todavía no fue vencido. En cambio, el Gatamelata ya triunfó, no tiene que hacer más fanfarronería. ¿No es cierto? Bueno, cuando uno en un examen final se da cuenta que un alumno estudió de lugares horribles de internet, es cuando empiezan a hablar de las patas del caballo. Si la tiene levantada, no sé cómo, ahí me trabo. Cuando me explican que las patas del caballo murieron en combate, no hay todas las macanas que aparecen en los blogs. No, lo que nos interesa analizar es la anatomía del animal, del personaje que está homenajeado. Si está arriba de un caballo, también lo estamos jerarquizando, porque la caballería, desde las equites romanas hasta la actualidad, era la arma de la gente rica o poderosa. Porque mantener un caballo, hoy día también mantener un caballo, pero en el pasado mantener un caballo, implicaba un personal alrededor. Era para la élite la caballería. Bueno, hoy estamos en la era de la caballería mecanizada, que son los tanques. Entonces también son monumentos que aparecen en algunos lugares, los tanques. La otra vez llevé a mi nene, quería ver tanques, y entonces fuimos acá a la muestra que hacen acá en los bosques de Palermo. Había un tanque, y tenía el nombre de un amigo mío. Yo no sabía, pero tenía este primero Rolón, que había muerto en el enfrentamiento de la tablada. Entonces se transformó en un monumento. Por solo ponerle el nombre del homenajeado, era un tanque que uno puede encontrar como una cuestión hostil o desagradable, pero lo vi como un monumento. Bueno, los monumentos antes de los tanques eran los caballos. El arma de caballería antes de los tanques eran los caballos, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. Incluso entrada la Segunda Guerra Mundial, porque el otro día estaba leyendo las memorias del ayudante de Picasso. Vieron cuando Picasso se va, cuando ocupa en París y se va a vivir a un pueblo de la zona del Océano Atlántico, ve pasar caballos, caballos, y ahí le marca mucho el caballo. Para Picasso el caballo fue siempre muy importante, veía los caballos que requisaban, pero en la Segunda Guerra Mundial, porque en 1940, así que hasta la Segunda Guerra Mundial, el caballo fue un elemento vinculado a la guerra, como en el Renacimiento. Después viene el tanque, obviamente ahora ya no. Bueno, no nos dispersemos porque si no, dijimos que hay 14 monumentos ecuestres en Buenos Aires. El primero es el monumento a San Martín, pero aquí también podemos ver la complejidad de este monumento, porque una cosa es el ecuestre, inaugurado en 1860, y todo lo que vino después es muy posterior, los relieves. Entonces ven dos estéticas muy contrapuestas, neoclásica frente a la romántica, carácter heroico de la guerra, inexpresivo de algún modo, carácter dramático de la guerra. Hay dos miradas sobre la misma cuestión. Y en los monumentos funerarios pasa lo mismo. Una cosa es un monumento funerario neoclásico, donde el muerto va a la gloria, es todo idealizado, es todo como una especie de apología del muerto, apoteótico diríamos. Y otra cosa es el monumento funerario romántico, que la muerte está vista con un carácter dramático, doloroso. Lo que tiene de dolorosa la muerte. Las dos caras de la misma moneda, digamos la muerte, puede tener un enfoque que nos vamos a una vida de gloria, pasamos a la posteridad con la gloria por nuestras hazañas, o el dolor por la pérdida. Bueno, eso vamos a encontrar también en las dos tendencias del monumento a San Martín. Gracias. 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 Gracias.